persigue tú león capítulo 5 el juego de centímetros estuvo con david cuando desafiaron a los filisteos 2 de samuel 23 9 en el verano de 1957 un chico de 12 años de edad el canal viajaba a través del país con su familia al parque nacional de yellowstone mientras si saqueaba en una carretera del cañón sin barandillas un coche que circulaba en la dirección opuesta se metió en su carril ed recuerda a su madre gritando y a su padre desviándose quedaron a cinco centímetros de caer por el precipicio se acabó el juego eso es lo cerca que estuvimos de no estar buscando a nemo los increíbles y por qué porque el canon es el fundador y presidente de los estudios de animación pizza así que como yo lo veo sin él no hay toy story toy story 2 ni toy story 3 al reflexionar en este encuentro cercano con la muerte el canon dijo cinco centímetros más y no existiría pizza pero no son sólo las películas animadas de pizza lo que no había existido ed ha señalado con no poca medida de satisfacción cuántos empleados de pizza se han conocido se han casado y han tenido lo que él llama hijos pizza todas esas parejas de pizza no tienen la menor idea de los cinco centímetros que pudieron haberles impedido conocerse o impedido que sus hijos hayan sido concebidos la vida es un juego de centímetros la vida se compone de sucesos de cinco centímetros que cambiaron nuestra trayectoria después de beber unos tragos de más di duncan estaba de pie en una esquina de una calle de grontum a las dos de la mañana un taxi se detuvo y se sentó en el asiento trasero y el conductor le dijo usted estaba haciendo algo que no debería haber estado haciendo verdad eso lo hizo recuperar la sobriedad enseguida el taxista profeta le señaló yo nunca conduzco por esta zona de la ciudad pero el señor me dijo que pasara por esta calle que había alguien a quien él necesitaba hablarle mientras llevaba a di a través de la ciudad hacia su apartamento le dijo que dios tenía un plan y un propósito para su vida también le indicó que tenía que encontrar una iglesia al día siguiente di entró en nacional community church por primera vez comenzó a asistir con regularidad se conectó a un pequeño grupo e incluso fue en un viaje misionero a zambia y esto con unos algunos de mis hijos pero mi parte favorita de la historia es el día en que se sentó a cinco centímetros de una joven llamada ana unos años más tarde di subió a la plataforma después de uno de nuestros servicios se hincó de rodillas y le preguntó a ana si quería casarse con él ahora rebobina la cinta y si ese taxista no hubiere obedecido a ese pequeño impulso que lo llevó a girar por esa calle en ese momento no creo que di hubiera encontrado en la iglesia y aunque no quiero restar la importancia a la soberanía de dios ni un ápice no estoy seguro de que di habría encontrado a cristo ni ana tampoco de lo que sí estoy seguro es de esto dios está en el negocio de posicionarnos estratégicamente en un lugar correcto en el momento correcto por supuesto a menudo parece que fuera el lugar equivocado en el momento equivocado pero al igual que un gran maestro que posiciona estratégicamente sus peones alfiles reyes y reinas dios te está preparando permíteme poner mis cartas sobre la mesa yo no creo en las coincidencias no si estás llevando una vida guiada por el espíritu creo en la providencia creo en un dios soberano que está ordenando tus pasos preparando las buenas obras con antelación y haciendo que todas las cosas ayuden a bien por supuesto algunas cosas no tendrán sentido hasta que crucemos el continuo espacio tiempo y entremos en la eternidad en el interin no te preocupes por conocer a la persona correcta concéntrate en llegar a ser la persona adecuada si sigues haciendo las cosas bien en el día a día dios mantendrá su parte del trato si acaso pasa una semana que no escucho historias locas sobre la soberanía de dios algunas de ellas empiezan como errores como di con unas cuantas copas de más hace poco y sobre una mujer que ordenó un solo ejemplar de el hacedor de círculos pero por accidente le enviamos una caja completa no recuerdo eso pero evidentemente le dije que se quedara con la caja ella repartió los libros dándole uno a una persona cuando sentía un impulso y ocho de ellas creyeron en cristo tú lo puedes llamar error humano yo lo llamo sincronicidad sobrenatural puede parecer insignificante pero es una preposición providencial eleazar estaba con david cuando desafiaron a los filisteos en otras palabras él estaba en el lugar correcto en el momento correcto con la persona correcta y no fue una coincidencia fue acontecimiento de cinco centímetros que cambiaron la trayectoria de su vida me encanta la escena de regreso al futuro 2 cuando dog brown le dice a marty mcfly obviamente el lapso temporal se ha interrumpido creando una nueva secuencia de sucesos temporales que resultan en esa realidad eterna no es ciencia ficción es un hecho no es un guión es la escritura no es un accidente se trata de una cita divina puede hacer una simple observación observa quién está a tu lado lo que tú crees que esa asignación del asiento podría ser una asignación divina la persona cinco centímetros de distancia puede cambiar tu destino o tú podrás cambiar el de él sólo un poco más lejos mientras taylor wilkinson cruzaba el puente de york washington se sintió inspirado a orar por el barrio de la ciudad de nueva york al que dios lo había llamado harlem fue el epicentro de un renacimiento cultural en la década de 1920 pero el gran la gran depresión junto con la desindustrialización dejó un paso a la delincuencia y pobreza mientras taylor rodeaba a harlem en su coche el señor le decía un poco más lejos 90 minutos más tarde taylor pronunció una oración final cuando se dirigía a casa incluso ahora señor dame la oportunidad de llegar a alguien después de estacionar su auto taylor no había dado cinco pasos cuando hizo contacto visual con michael taylor le hizo una pregunta bastante audaz te gusta tu vida mirando hacia el suelo michael dijo no la odio lo echa a perder todo cuando taylor le preguntó a michael si conocía a jesús michael mostró con orgullo la cadena alrededor de su cuello si lo mantengo en mi cuello taylor explicó tiernamente que el uso de jesús alrededor de su cuello no es suficiente que tiene que invitarlo a que entre en su corazón entonces taylor le preguntó a michael si alguna vez había estado en una iglesia hace algunos años estaba en el centro de manhattan dijo michael cuando un blanco anciano me detuvo y me invitó a una iglesia estaba vestido con un lindo traje más tarde ese mismo día fui allí y resulta que era el pastor ha oído hablar de la congregación times square church taylor se rió por sus adentros pero mantuvo el rostro inalterable le preguntó a michael si recordaba el nombre del pastor michael le dijo tengo que pensar en eso era wilkinson si david wilkinson a continuación taylor le extendió la mano sabes cómo me llamo mi nombre es taylor david wilkinson michael la última persona que te habló acerca de jesús era mi tío abuelo david wilkinson y ahora jesús me envía para recordarte que no es demasiado tarde para empezar de nuevo cuando dios te diga que vayas un poco más lejos una cita divina podría estar a cinco centímetros o a dos segundos de distancia si ignoras el impulso te pierdes el milagro si obedeces el impulso logras llegar hasta el agujero de conejo nada nos prepara para un milagro como ir la milla extra un poco más lejos es entonces cuando dios se presenta y se muestra un pequeño paso de fe puede convertirse en una gran salto una persecución puede cambiar la trayectoria de tu vida o la eternidad de otra persona taylor me contó una historia con una taza de café él y su esposa kristen también compartían mi pasión por harlem mientras hablábamos tuve recuerdos momentáneos de nuestro primer año cuando fundábamos la iglesia en washington dc plantar una iglesia califica como lo más aterrador que he hecho pero el miedo adecuadamente canalizado es estupendo la familia de mi esposa los milgan han sido amigos de la familia de taylor los wilkinson hace muchas décadas el padre de taylor richard wilkinson era como un hermano para mi suegro box es migigan así taylor y kristen se sientan como primos son tan agradables como pueden pero no se equivoquen con eso son perseguidores de leones veo una fe feroz dentro de ellos que se resume en una oración profética casi como eliseo pidiendo el manto de elías taylor oro señor si hay alguna oración sin respuesta o sueño no realizado en la vida de david wilkinson respóndelo a través de mí el sueño de taylor y kristen la iglesia trinity harlem es realmente un sueño dentro de otro sueño se remonta a una experiencia cercana a la muerte un encuentro de cinco centímetros cuando david wilkinson miró fijamente a la muerte sin parpadear mantenga ese pensamiento sueños de 50 años un año después del ataque a las torres gemelas hice un viaje a la ciudad de new york con mi mentor dick ford y nuestro amigo john hackroft el fiscal general de la nación había sido invitado a presentarse en el show de david lederman y nos invitó a acompañarlo fue una experiencia divertida pero conocer a david lederman no fue lo más memorable del viaje fue una reunión improvisada con david wilkinson el profesor fundador de tiny square church así como las réplicas de los terremotos la conversación de 10 minutos aún resuelta resuena en mi espíritu la transparencia cruda de david wilkinson desarmaba cuando hablaba de la forma en la que mateo 25 estaba jugando con su muerte se preguntaba en voz alta si iba a escuchar a dios decir hiciste bien siervo bueno y fiel se preguntaba si él había sido fiel en lo poco o amo al más pequeño de ellos casi no podía creer lo que estaba escuchando david wilkinson sitió el llamado de tratar con la banda de new york en la década de 1950 cuando lo amenazaron con matarlo se negó a dar marcha atrás el enfrentamiento más famoso se registró en la cruz y el puñal el éxito de ventas del new york times se ha vendido más de 15 millones de ejemplares cuando nick cruz el jefe de la banda callejera de los mau se alzó frente a david y lo amenazó con matarlo éste le dijo me puedes cortar en mil pedazos y arrojarlos a la calle pero cada pedazo te seguirá amando david wilkinson fue un perseguidor de leones por decirlo menos sin embargo se preguntaba en alta voz si había amado a los más pequeños de estos inspirado en mateo 25 mientras nos contaba sus dudas acerca de si estaba viviendo a la altura de la regla de oro del evangelio no pude evitar pensar si david wilkinson no hoy hiciste bien siervo bueno y fiel yo estoy en un gran problema recordé la escena en la reunión de 10 minutos con david cuando taylor me dijo que su pasión impulsora en mateo 25 alimentar al hambriento vestir al desnudo cuidar a los enfermos él está cumpliendo el sueño de 50 años de su tío abuelo y hay una pieza más del rompecabezas de los sueños mientras leía la cruz y el puñal te lo descubrió que david había señalado con fundar una iglesia en harlem cosa que nunca hizo trinity harlem no es solo un sueño de taylor es el cumplimiento un sueño de su tío abuelo tuvo 50 décadas antes es un sueño dentro de otro sueño las prejugadas uno de los momentos más humillantes pero gratificantes en la vida de un padre es cuando el estudiante se convierte en maestro tuve uno de esos momentos con mi hijo parker hace años me había ganado en ajedrez unas cuantas veces pero nunca en tres movimientos lo llamó el gambito de dama yo lo llamé suerte pero a decir verdad parker había estado estudiando de apertura las movidas para forzar las jugadas tranquilas y los contraataques sabía que el número total de permutas posible en sólo las primeras 10 jugadas o movidas de una partida de deberes es impresionante yo lo deletrearía pero ninguno de nosotros tiene ese tipo de tiempo esa es una cantidad inmensa de contingencias y posibilidades y el juego de la vida es mucho más complicado que una partida de deberes pero eso no debería ponerte nervioso no si el gran maestro es el que ordena tus pasos después de todo el que vivimos nos movemos y existimos la clave del éxito es hacer las movidas o jugadas correctas por lo que es útil pensar en términos de ajedrez nuestra mudanza a washington dc fue una movida tranquila pero esa jugada creó el marco para los 20 años venideros nuestro primer servicio fue una movida de apertura pero no fue más espectacular que cuando un peón avanza un espacio cuando la escuela pública de dc donde nos reunimos cerró a causa de ciertas violaciones al código de incendios nuestra movida a la sala de cine en union station fue un contraataque y el lanzamiento de nuestro segundo recinto fue una movida para forzar que dio lugar al tercero un cuarto y con el tiempo un octavo recinto evaluar todas las posibilidades permutas es algo abrumador y si hubiera hecho esto en vez de aquello y si hubiéramos ido aquí en vez de allá y si hubiéramos hecho antes en lugar de más tarde sin embargo veo un hilo común en nuestra historia una jugada estableció la siguiente movida la cual a su vez estableció la siguiente después de esa en ajedrez se llama una prejugada la movida previa la movida antes de la movida no nos mudamos a washington dc para plantar una iglesia pero dios tenía motivos ulteriores pensamos que nos movimos a dc para dirigir un ministerio en los barrios marginados y eso estábamos haciendo pero dios siempre tiene razones más allá de la razón la movida a dc fue una prejugada dios me estaba preparando para pastorear a national community church pensar en todas las posibilidades permutas me mareó un poco pero encuentro mi equilibrio en la soberanía de dios todo nuestro pasado es una prejugada que dios usará para la gloria de alguna forma de alguna manera tu fecha de y tu lugar de nacimiento no fueron casuales fue la movida de apertura en una vida que está dirigida a servir a los planes propósitos eternos de dios dios determinó exactamente cuánto y dónde nacerías y ha ordenado cada código postal desde entonces estaba en el octavo grado cuando nuestra familia empezó a asistir a calvary church y yo no sabía que el pastor tenía una hija en aquel momento no me importaba no es por eso que fuimos allí pero el casamentero me estaba preparando fue una prejugada y cuando me encontré con lora saqué todas mis movidas hice movidas de apertura movidas de tranquilas y movidas de contraataque hasta que le dije a que mate a mi reina puertas cerradas durante 13 años la congregación nacional y community church se reunió en la sala de cine union station el centro de transporte de washington dc por el que pasan 100 mil personas todos los días eso no sólo puso en el medio del mercado sino que también nos puso en el mapa no muchas iglesias tienen su propia parada de metro estación de tren y paradas de taxi que dejan a la gente frente a su puerta esa oportunidad de oro comenzó con una llamada telefónica que me informaba que la escuela pública de decir donde nos reuníamos estaba cerrada sus puertas debido a violaciones del código de incendios mi reacción inmediata fue de temor porque nos ponía a punto de convertirnos en una iglesia sin local pero pronto descubrí que algunas de las mejores prejugadas de dios son las puertas cerradas ya no había entrado en la sala de cine de union station si dios no hubiera cerrado esa puerta y no es ninguna coincidencia que entrar el día después de que la cadena de cines pusiera en marcha un programa vip en todo el país para captar usuarios de sus instalaciones durante las horas que se exhibieran películas era como si dios extendiera la alfombra roja pero la realidad es que había hecho prejugada un siglo antes después de firmar el contrato de arrendamiento con las salas de cine en union station tomé el libro union station history of washington grand terminal estación unión una historia de la gran terminal de washington el 28 de febrero de 1903 teddy rosselberg firmó un proyecto de ley del congreso para crear la unión station y para otros fines esa pequeña frase saltó de la página de mi espíritu infundiendo en mí una sensación premonitoria casi 100 años después de que se aprobara ese proyecto de ley la unión station comenzó a servir a los propósitos de dios a través del ministerio de incisi rosselberg pensó que estaba construyendo una estación de tren pero también fue la construcción de una iglesia y el congreso financió nuestra campaña capital al reflexionar me río del hecho de que yo estaba tan asustado como la escuela donde nos reuníamos cerrada incluso tengo los apuntes del diario donde escribí que habíamos ido acorralados en una esquina se sentía como si hubiéramos caído en un hoyo con un león en un día nevado yo no podía ver una salida un camino a seguir y lo mismo pasó 13 años más tarde cuando recibí una llamada telefónica que me informaba que las salas de cine de union station estaban cerradas al principio me asusté tanto como me pasó cuando la escuela cerró cómo reubicas una congregación que ha crecido a miles de personas y teníamos que hacerlo en el plazo de una semana una de las promesas que más he marcado con un círculo en mi biblia que es apocalipsis 3 7 el que abre y nadie puede cerrar el que cierra y nadie puede abrir me encanta la primera mitad de la promesa puertas abiertas la segunda mitad no tanto sin embargo algunos de los más grandes milagros de mi vida han estado al otro lado de la puerta cerrada fue la puerta cerrada de union station la que nos dirigió a nuestro futuro recinto el castillo de 29,3 millones de dólares en el capitolio así que gracias dios por ambas algún día puede que le des gracias a dios con las puertas cerradas más que por las puertas abiertas es una de sus mejores prejugadas albert su inter era un hombre renacentista del siglo 20 médico filósofo y organista extraordinario firmó un colombia récord y produjo 25 grabaciones de joan sebastián back pero fue su trabajo como médico misionero lo que le valió el premio nobel de la paz en 1952 esa labor emprendedora comenzó en la primavera de 1913 cuando albert y su esposa helen viajaron 14 días en balsa por el río ogoe a través de la selva africana central para llegar a un puesto misionero en gabón allí establecieron un hospital y cuidaron de decenas de miles de pacientes por más de cuatro décadas y en medio de las guerras mundiales 100 años más tarde el hospital albert schweizer es uno de los principales centros hospitalarios de investigación en el continente africano y está trabajando para poner fin al flagelo de la malaria ahora aquí está el resto de la historia un día de otoño de 1904 albert se sentó en su escritorio en el seminario santo tomás y encontró una revista de la sociedad misionera evangélica de el país parís fue colocada allí para por la señorita israeli una amiga de la infancia de albert ella sabía que le gustaban esas cartas misioneras de hecho cuando era niño su padre solía leérselas antes de dedicarse a sus estudios albert pasó por las páginas de la revista hasta que llegó a un artículo titulado las necesidades de la admisión en el combo ese artículo cambió la trayectoria de su vida el autor alfred bonner expresaba su deseo de que su petición de misionero cayera en las manos de aquellos sobre quienes los ojos del maestro ya reposaban albert schweizer estaba mirando fijamente a su león terminé mi artículo dijo schweizer y el silencio comencé mi trabajo mi búsqueda había terminado fue una movida tranquila una prejugada no me identifico con esa frase como lo hace schweizer pero mi sueño es paralelo a su viaje en ciertas maneras significativas así como schweizer descubrió mi destino en una revista inmediatamente después de que nuestro intento por fundar una iglesia fracasar en mis días en el seminario estaba ojeando una revista de misiones cuando me encontré con un anuncio de cierto misterio para eclesiástico en washington dc porque dejé pasar las páginas siguiendo un misterio para mí pero había algo magnético en esa página en particular ese artículo condujo a una llamada telefónica que llevó a una visita que le dio lugar a una movida de apertura hacia washington dc el destino no hace citas por lo general se presenta en la puerta sin previo aviso y a menudo golpea suave por lo que tienes que escuchar con atención se manifiesta en una revista en una reunión en una conferencia se manifiesta en las vacaciones o en un viaje misionero en un sentido tú no descubres tu destino tu destino te descubre a ti se manifiesta en un campo de lentejas en unos filisteos burbones en un foso con un león en un día nevado no sé lo que ven allá tenía en su lista de tareas pendientes en ese día pero estoy seguro de que tenía lugares donde ir y cosas que hacer pero ven allá reconoció su destino cuando rugió en vez de echar vuelo decidió luchar por su destino la curva de aprendizaje el momento génesis del sueño de albergen fue fue el día de otoño de 1904 cuando agarró una revista de la sociedad misionera evangélica de parís pero permíteme practicar ingeniería regresiva de su viaje en soñador un poco más profundo era una mañana de verano de 1896 cuando alber hizo una resolución mientras los pájaros terminaban afuera llegué a la conclusión de que hasta que tuviera 20 años justificaría dedicarme al estudio académico y a las artes esto dijo el sueño pero después de eso me dedicaré directamente a servir a la humanidad me gusta la manera en que se acerca a la tercera década de la vida aprender lo más que pueda acerca de lo más que pueda y compartido esa filosofía con nuestra congregación cuya mitad está compuesta por 20 añeros no te presiones mucho para subir la escalera corporativa para la mayoría de la gente su primer trabajo no es ideal y tampoco lo es el segundo ni el tercero ni el cuarto pero eso hace parte del proceso de descubrimiento de nuestro destino son pequeños trabajos empleos poco agradables los que nos ayudan a identificar nuestro trabajo ideal una vez que lo hallamos en vez de subir la escalera corporativa enfócate en la curva de aprendizaje eso es lo que nicole póngester hacía cuando estaba entre el trabajo y su otro en vez de fijar su atención en el hecho de que estaba sin trabajo decidió sacar el máximo provecho de ello una de sus resoluciones de año nuevo fue la lectura de la biblia al principio fin pero nicole tenía tanto tiempo en sus manos y tanta hambre en su corazón que terminó a finales de enero nicole se conectó con las promesas de dios y de una manera que nunca antes la había hecho y parecía que cada movimiento que hacía era ordenado por dios en palabras de nicole de nicole nada de lo que te ocurrió en este mes fue una coincidencia durante un año sabático que ella misma programó nicole comenzó a investigar sobre la electricidad con energía solar como un negocio potencial en el continente de áfrica un mes más tarde estaba en un avión hacia gana el último día de mi viaje era el día de la independencia de gana y me pidieron que estuviera en un servicio de oración por el país mientras observaba el salón lleno de gente orando me di cuenta de que ese sueño respecto a mí a mi éxito era fácil de lograr pero yo sabía que dios me había llevado a gana como una bendición para ello los primeros versículos de nicole memorizó después de entregarse a cristo fue la promesa de abraham en génesis 12 12 sal de tu tierra tus parientes y la casa de tu padre a la tierra que te mostraré te bendeciré y serás bendición ese versículo es el guión de nicole y lo está viviendo viviendo literalmente dejando su país y dirigiéndose al que dios le ha mostrado en 2015 125 africanos en la aldea afunrón tuvieron electricidad por primera vez en su vida gracias a nicole cuatro meses cuatro aldeas más tarde un total fue de 750 personas como le gusta decir a nicole el marcador ahora es luz 750 oscuridad 0 esa oscuridad con energía solar es la línea vital que permite todo desde comunicación hasta la atención sanitaria si tú tienes un sueño sigue aprendiendo mientras estás esperando entra en la palabra de dios y el sueño de dios va a entrar en ti año de sueños en los primeros años de plantar iglesias me encontré con un colega en el área de dc llamado ben arment entablamos amistad lo que es fácil para los plantadores de iglesias dado que puede ser una jornada solitaria en ese momento yo era adicto a las conferencias siempre estaba buscando ideas que nuestro personal pudiera rogar pedir prestada o robar y obtuvimos un montón de ellas en la actividad conocida como catalix conference conferencia catalizadora en atlanta georgia el primer año que asistimos sólo dos de los de nosotros fuimos pero esa conferencia se convirtió en una peregrinación anual para nuestro personal era parte de nuestra curva de aprendizaje la última vez que participamos más de 50 miembros del personal asistieron en todos esos años sólo una vez llevamos a nosotros a las personas que no eran miembros del personal esa persona era ben arment me sentí impulsado a pagar sus gastos de viaje ese viaje cambió mi vida dijo ben todos mis sueños y deseos encontraron resonancia en esa actividad lo que yo no sabía en ese momento es que bien había dado un pequeño paso de fe mediante la incorporación de una organización que de producir actividades muy parecidas a catarly conference catarly conference es un gran evento 13.000 personas llegaron el centro de ginet cada año sin embargo para bien era un evento de 5 centímetros aquello le requirió valor a bien para dejar de ser pastor pero se dio cuenta de que estaba diseñado para emprender cosas no para tolerar personas el sueño de crear conferencias no sucedió de la noche a la mañana es más ben renovó la cuota anual en su sueño 10 veces antes de que el fin diera luz a su idea la conferencia history historia a veces ese es el tiempo que toma para que nuestra preparación y nuestras experiencias alcancen nuestros sueños dejó pasar más oportunidades de lo que aprovechó créeme pero yo sabía que bien tenía que ir a la conferencia con nosotros pensé que iba a ayudarle a cumplir su llamado como pastor pero dios tenía una soberana sorpresa bajo la manga catarly conference se convirtió en el potencializador para bien para que bien dejara de ser pastor y empezara a perseguir otros sueños dados por dios ordenados por él durante la última década bien ha ayudado a innumerables personas a perseguir sus sueños a través de la conferencia historia y su red de entrenamientos año de sueños y en concordancia con la forma en que está diseñado bien ya ha vendido esas promesas para perseguir a leones aún más grandes una vez perseguidor de leones dice ven siempre perseguidor de leones